¿Recuerda usted que hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los salarios de los trabajadores podrán ser embargados para el pago de deudas? Pues sí, y comenzará a aplicarse a partir de julio de este año. Si usted tiene alguna deuda con un banco o alguna otra institución financiera o comercial que otorgue créditos, fíjese bien, la Suprema Corte determinó que los bancos o empresas que otorgan crédito podrán reclamar el 30% del excedente del salario mínimo del trabajador. En caso de que el trabajador cuente con el descuento de una pensión alimenticia, el embargo del sueldo tiene límite también del 30% y el cual no debe de extenderse. Directo a los morosos o a quienes por alguna razón o motivo tuvieron algún gasto extra, nunca falta y ahora tienen encima la deuda. No, no sabía. ¿Y qué le parece la medida? Pues está bien, algunas veces, pero no creo. Bueno, para mi gusto no. ¿Por qué? Es injusto porque te dejas sin dinero a veces y tienes familias que mantener y pues claro que no. El secuestro, es el nombre de este embargo del sueldo, lo realizará directamente el patrón o empleador a la nómina de los trabajadores. Pero primero, debe existir una orden de las autoridades para que el patrón haga el descuento directamente. Antes de que se proceda con el embargo del sueldo, debe existir un juicio en el que las autoridades fallen a favor de la institución financiera que reclama el pago de esta deuda. No, no sabía. ¿Qué le parece? Pues muy mal. ¿Por qué? Pues afecta, ¿no? Afecta en el bolsillo. ¿A usted cómo le afectaría que le quitaran parte de su nómina, así directo? Pues económicamente porque no está programado, yo creo. Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte recordaron que la propia ley permite el embargo de los salarios de los trabajadores en casos excepcionales, como el pago de pensiones alimenticias, única hipótesis donde la medida puede alcanzar hasta el 100% del salario. Aunque esta medida para algunos les resulta un poco más cómoda. Efectivamente, ahora será más fácil para los bancos y empresas crediticias acceder al dinero de los trabajadores, tal vez con un solo clic. Con imágenes de Fabián Ramírez para Antena TV informó Gustavo Ramos.